No pedimos, sino lo que estamos exigiendo del gobierno de Castro en esa dictadura que hemos tenido más de 50 años que ha explotado al pueblo cubano. Estamos pidiendo la libertad de todos los países políticos, estamos pidiendo también las libres elecciones que realmente merecemos nosotros todos los cubanos, como merecemos todas las personas en diversos países del mundo. También vamos a mandar un mensaje diciendo que la oposición, tanto en Cuba como aquí en el siglo, no va a mermar. Vamos a seguir luchando. Vamos a continuar nuestra lucha. Abrazo partido por la libertad y la democracia del pueblo cubano. Aunque el pueblo cubano tenga el derecho de elegir en la zona a su presidente. Que no sea simplemente la elección de un presidente a otro, como si fuera una dilatía allá en China. Estamos a exigir al régimen de Cuba también que todos los cubanos tengamos el derecho de obtener sin tener que ser reprimidos, sin tener que ser encarcelados. Y simplemente nada más que por expresar nuestros derechos, tenemos que cumplir con esta condeja más dentro de esta dictadura del régimen de defender los hermanos. ¡Cachudo!